El mandato que hemos recibido con todos los parlamentarios que hemos conversado en que en nuestras respectivas distritos, la gente en los Unidos nos está diciendo que rápidamente nos pongamos a disposición del comando del senador Guillén para trabajar en la segunda vuelta, que por lo demás a nombre de la bancada fue lo que le dije en el momento que me tocó intervenir aquí en nuestro comedor. Los apoyos en todas las campañas son silbando y cantando. Aquí quien no quiera apoyar, que no lo haga. La ADC no es un regimiento, pero lo importante es que los parlamentarios, lo importante es que la militancia y la gente que vota por nosotros se nos han acercado a decirnos que esperamos que tengamos un comportamiento y una actitud de lealtad como la que en este momento hemos visto en el Consejo Nacional y en la bancada de diputados recientemente.